Este es mi cuarto. Este es mi cuarto, Selina. Es mío. Yo llegué primero. Es mío. ¿De qué hablas? Yo llegué primero. Yo entré al cuarto primero que tú. No, primero fui yo. Nadie va a separarnos. ¡Malcriada! Tú eres la malcriada. ¿Qué haces sentada en la calefacción? Bravo. Bravo, sí. ¿Ali? Ali, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Que no se habían separado o entendí mal? Es un secreto. Mamá está afuera. Mi papá igual. ¿Entonces qué haces aquí? Vete antes de que te vean. Largo. ¿Pero qué van a hacernos? Dije largo. Dime qué estás haciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues, vine a ver cómo está la casa. Tú sabes, ¿es tu cuarto? Sabás, me asustaste. Estaba buscando una manera de entrar a la casa sin que nadie me viera. La encontraré, pero tomará tiempo. Sabás, no te atrevas, ¿quieres? Todo esto no funcionará. ¿En serio? Oye, ¿por qué no intentar? ¿Qué pasa? ¿Todavía te acuerdas de que tenemos que esconder nuestra relación? Pero no hay nadie en este lugar, ¿lo olvidas? ¿Sabes que eres terrible? Ali, ¿podrías llevarte a tu primo de mi casa? Ya debería dejarme en paz, me harté de él. ¿Ese loco también está aquí? Está bien, se lo diré, Isaira. Ali, hablo en serio. Por favor, sácalo de aquí. O haz lo que quieras con él, me da igual. Ya no puedo soportarlo. No puedo creer que esa sea tu situación, Asli. Oye, Ali, yo no fui quien terminó. Yo no hice nada, fue su deseo y su elección. Yo sufro y me está doliendo. Por favor, ve y habla con él. Está bien, hablaré con él. ¿Entonces vinimos a ver el mar? Dime qué pasa. Adelante. ¿Qué te digo? Dejaste a Asli, lo comprendo. Pero dime el resto de la historia. Vamos a terminar esta conversación. Evitemos hablar de esto. Sabas, tenemos que resolver esto. No tenemos nada que resolver. Escucha, tú la dejaste, ¿de acuerdo? Y ahora la sigues a donde va. Yo no quería tener que hacer algo, pero es insoportable. ¿Qué tratas de hacer? ¿Es una especie de tortura? ¿O de castigo? Ella me pidió que te sacara de su casa. Yo sé que tú no eres alguien así. Sabas, no eres esa clase de hombre. ¿Qué haremos? No quiero decir nada acerca de eso. Sabas, no eres esa clase de hombre. Oye, puedes decirme que quieres volver con ella, lo comprenderé. Primo, no tienes que saberlo todo. Mira, si te molesta que yo persiga a Asli, no pongas tanta atención en esto. Es muy fácil que ignores lo que está pasando. Sabas, me vuelves loco, primo. Primo, no pierdas la cabeza. Yo tampoco lo haré para seguir siendo amigos. Por favor. Tú no eres así. Tú escondes algo. Si soy ese tipo de hombre o no, si guardo un secreto o no, no te importa. No te interesa. ¿Qué diferencia hay, Ali? Ahora tú me estás volviendo loco. Te juro que no es gracioso. Está bien, moléstate. Hazlo. Pero de todas formas, vas a decírmelo. Anda. Ali. Esta es la última vez que te lo digo, ¿está bien? Vamos a dejarlo así. No tiene sentido seguir. Creo que por ahora será mejor que me vaya. Entonces aceptas que la abandonaste y que le rompiste el corazón. Y que ahora ella ha encontrado a otro hombre. Y tú estás celoso tratando de recuperarla. ¿No es así? Si eres ese tipo de hombre. ¿Ah? Te comportaste igual con Melisa. No ha habido ningún cambio. Y sin decir una palabra, desapareciste. Si esta vez te desapareces sin decir nada, pensaré que me estás dando la razón. Estarás aceptando que eres un idiota. ¿Entonces soy poco hombre y un idiota? ¿Soy poco hombre? ¿Es lo que tú piensas? Así es. Si tú supieras lo que yo sé, serías capaz de soportar la verdad. Entonces dímelo. Escúchame bien, Ali. Abre los oídos y escucha. Vamos a ver si puedes soportarlo. ¿Sabes que las gemelas de quienes estamos enamorados, Nazli y Selin, ¿sabes quién es su padre? ¡Haluk! ¿Sabes quién es su padre? ¡Haluk! ¡Haluk! Ese maldito, ese malnacido que violó a Gunes es tu papá. ¡Es tu papá! ¡Es tu papá! Ahora ya lo sabes. ¿Podrás soportarlo? ¿Podrás vivir como si nada? ¿Selin y tú podrán seguir como si nada? ¿Lo harás? Dale, hermano. Ven aquí. Tranquilo. Tranquilo. Siéntate. Mi padre nunca haría algo como eso. Tu padre no puede hacer eso. Yo mismo escuché la conversación. La escuché. Ahora puedes entender lo que estoy soportando. Me escapé de la mujer que amo. Me escapé de ti. Y escapé de todos los que amo. Yo he estado sufriendo por mucho tiempo. Pero hallé otra solución. He estado tratando de olvidar lo que sé. Si me lo permites. Esas chicas no son mis hijas. ¡Suficiente! Esas chicas no son mis hijas. ¿Qué? Escuchaste lo que dije. Que las gemelas no son mis hijas. ¿Quieres que lo compruebe? Las gemelas no son mis hijas. ¡Las gemelas no son mis hijas! ¡Las gemelas no son mis hijas! Ali. ¿No te has comido tu hamburguesa? ¿Acaso no tiene buen sabor? No. Yo te extraño. Extraño verte en la casa. Yo también te extraño. Mamá, no me malentiendas. Pero ya crecí. Si quieren hablar, podemos hacerlo. Qué inteligente, mi hija. Tú sabes de qué se trata esto. Es de lo mismo. Sí, eres compatible. ¿Lo dices en serio? ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora te pondrán en tratamiento. No es difícil. No hay nada de qué preocuparse. ¿Es una operación? No, no es una cirugía real. En el hospital todos son expertos y regresarás a casa el mismo día. Es un procedimiento muy sencillo, así que no debes asustarte. ¿Ustedes van a estar durante el procedimiento? Por supuesto, mi amor. Está bien, hagámoslo. Muy bien, mi valiente y hermosa hija. Lo que haces es muy importante. Salvará la vida de tu hermana. ¿Entonces puedo llamar al doctor? ¿Está bien mañana? Claro. Aquí tienes. ¡Qué increíble! Estaba esperando esta película. ¿Cómo supiste que me gustaba? Tuve que contratar a un investigador. ¿Podemos ir al cine? Claro que sí. Ustedes pueden ir al cine mientras yo voy a trabajar. ¿Y tú no nos vas a acompañar? Él está ocupado, no podrá ir. Ah, eso es verdad, pero si Peri lo desea, yo puedo llegar un poco más tarde. Muy bien, iremos al cine todos juntos. Ah, ¿unes? Está bien. ¡Vienen todos tus primos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! No, no, no. ¿Por qué no lo dijiste? No podía. ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho y a quién se le hubiera dicho? He estado cargando con esto por muchas semanas. Pero hay algo que va a pasar. Y, primo, tú tienes que mantener el secreto. Nadie debe saberlo. Especialmente, Céline. Ella no debe saberlo. Te lo aseguro. Céline. Céline. No lo soportará, Céline. Céline. Debe morir ese idiota. Ali. Ven aquí. Tranquilízate, tranquilo. Alí, ven aquí. Alí, tranquilízate. Debes controlarte, Alí. No me guardes rencor por esto, primo. Esto tiene mucha espuma. Bien. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no estás haciendo nada? No seas floja. Ayúdame a limpiar. Déjame. Estoy tratando de hablar con Alí desde hace media hora y no contesta. Sabas tampoco. Ah. Tal vez se pelearon después de hablar. No tengo idea. Pero no puedo localizarlos. Dame un segundo. Tengo una aplicación para encontrar a Sabas. La usaremos para poder encontrarlos y no nos engañen. Ah, bien. Te encanta actuar como si no lo quisieras. Pero no dejas de seguir al príncipe bohemio. ¿Qué estás diciendo? La usé por Melisa. Solo olvidé borrarla, Céline. Se me olvidó borrarla, Céline. Encuéntralos. Ah, están en Cile. Nosotros estuvimos ahí. Es el refugio de la montaña. ¿Qué estarán haciendo los dos en ese lugar? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Hay algo mal. Ven. Vámonos. Alí no se iría sin avisarnos. Oye, ¿qué le doy a él? Veniremos a él. Le enviaremos un mensaje. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estamos en Cile. Siento haberte golpeado, pero tenía que detenerte de algún modo. ¿Qué piensas hacer? ¿Me encerrarás aquí? ¿Por qué no? Si es necesario. Por ahora, recupérate y tranquilízate. Debes pensarlo. ¿Qué es lo que quieres que piense? Ese desgraciado debe ser castigado por su crimen. Todos se enterarán y acabaré con él. La llave. Dame la llave. Dámela. Por favor, siéntate. Escucha, si todos se enteran, ¿qué va a pasar? Él no se acercará. Jamás lo hará. Las llaves. Vamos a pensar que las chicas se enteran. Gunes también y todos los demás. Cuando ellos se enteren de esta asquerosa verdad, ¿cuál será su situación? ¿Qué sucederá con tu amada Céline? ¿Cómo se sentirá cuando lo sepa? ¿Ya has pensado en eso, primo? Mira, yo lo he pensado por semanas. ¡Céline! ¿Y qué quieres que haga? Jamás lo castigarán. ¿Podemos dejar a un criminal sin castigo? No, eso no es lo que quiero. Pero quiero que por favor te calmes, ¿de acuerdo? Escucha, hay verdades muy difíciles de decir y esta es una de ellas. Yo no pude darle la cara a la chica que amo. Preferí escapar de ella antes de decirle cualquier cosa. ¡Céline quedará destrozada! Estoy seguro de eso. Ellas estarán juntas y no podrán recuperar, Céline. Sebas, por favor, dame las llaves. Por favor, tranquilízate. Te lo ruego. Tranquilo, por favor. Mira, este es el auto de Ali. Sí, aquí están. Pero ¿a qué habrán venido? De eso no tengo idea. Oye, Ali, las chicas ya están aquí. ¿Acaso tú les llamaste? ¿Les dijiste? No, jamás haría algo así. Ali, oye, ¿cómo quedamos? No podemos decirles nada. Se quedará entre nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo podré guardar ese secreto? No lo sé, pero tendrás que hacerlo. Dame tu palabra de que no harás absolutamente nada. Céline, la tengo que proteger. Sí. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué tal, chicas? Ali, cuando te pedí que sacaras a Zabas de la casa, no me refería a la montaña. ¿Qué tienes, Ali? ¿Qué te pasa? Zabas, ¿qué sucedió? Sucedió algo muy malo. ¿Qué sucede? Dime. ¿Qué? No es nada importante, Céline. No hay nada de qué preocuparse, ¿no es cierto? ¿Cómo que no es importante? Si ustedes están aquí es porque fue algo importante. ¿Podrían decirnos qué fue lo que pasó? Por favor. La verdad, quería ver a Haluk, pero Zabas me detuvo. ¿Y por qué harías algo así? Ya lo habíamos hablado tú y yo y quedamos en que debemos ocultárselo a todos. ¿Qué razón tienes para hacer algo así? Como me gritó la última vez, quería ir a confrontarlo. Eso fue. Lo lamento. Selim, voy a estar afuera. Quisiera hablar contigo a solas. Así que ahora te quejas de mí con Ali. ¿Qué puedo hacer? No es posible ir a la policía. Porque tú me sigues a todos lados. Quizás sea el destino y no haya sido yo quien lo decidió. Oye, no entiendo por qué no puedes dejarme en paz. No estoy bien y estoy sufriendo. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Sabes que esperé por horas en el hotel para que salieras? Pero yo no salí, Sabas. ¿Lo olvidaste? Eso es verdad. Yo hice una promesa. Nuestra relación seguiría si tú salías del hotel. Si no lo hacías, me daría por vencido. Está claro. Tu promesa no ha sido cumplida. Ríndete. El otro día desperté. Estaba sonriendo y feliz sin ninguna razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, aún te lo preguntas. Mentira. Te pregunté sin alguna razón. Si yo estoy aquí, es porque no me gustaría que alguien te viera hablando solo y pensara que perdiste la cabeza. Porque no hablas con ninguna persona. Eso es todo. Creo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres quien me hace feliz. Mi propósito al... Al levantarme es el verte. Tú eres la felicidad de mi vida. Tú eres la mejor promesa que he tenido en mi vida. Ya basta. Selin se está tardando mucho. Mientras escuche que te vuelvo loca, ¿significa que sigues enojada? Pero no estoy enojada, Sabaz. Es solo que ya no quiero escucharte. Mejor cierra la boca. Si no, tendré que irme a un lugar muy lejos de aquí. El mundo es malo, Selin. Es horrendo. El mundo no es para nosotros. ¿Hay otra cosa, Ali? Por ejemplo, me preocupa... este asunto de Haluk del que no quieres hablar. No quiero que diga su nombre. ¿Estás bien, Ali? Dime qué es lo que quieres. ¿En verdad quieres saber lo que pasó? No sé qué es porque hablas muy extraño. Pero quiero que estemos bien. ¿Por qué no nos vamos de aquí? Lejos, juntos. Olvidémonos de todo. Es la única manera de hacerlo, amor. ¿Cómo decirlo? A un lugar donde el tiempo sea diferente y podemos olvidarnos del pasado. Yo podría seguirte a cualquier lado, y tú lo sabes. Pero no en este momento. Podríamos casarnos. ¿Casarnos? Así es, es lo que más quiero en la vida. Ali, no digas tonterías. No tenemos que casarnos porque no aceptan nuestra unión. ¿Recuerdas la noche de Año Nuevo? ¿Tenías miedo? ¿Ese anillo? Tenía miedo. Y sigo teniendo miedo para casarme. Sí era para ti el anillo de compromiso. Mi intención era proponerte matrimonio. ¿Por qué tratas de reparar esa bicicleta? Ya no sirve. ¿A ti qué te importa? Déjame. Déjame revisarla. ¡Celine! Ali, ¿cómo está? Si está mejor, hay que irnos. Tendremos que quedarnos aquí, Nasli. Ali no está bien. Y yo estoy muy preocupada. Celine, no nos quedaremos. No tenemos excusa. Le diremos que nos quedamos con tu Jet. Ella no quiere que nos quedemos en el hotel. Y la casa no está lista. ¿Qué dices? Es una buena idea. ¿Él va a quedarse? No podemos hacer que se vaya. El que Ali esté aquí es mi culpa. Así que no pienso irme y dejarlo aquí. Sí, ustedes vinieron después, ¿me entiendes, Nasli? Di que sí, Nasli, anda. Sí, Celine, trataré de aguantar a Zabas porque tú lo pides. Te lo agradezco. Oigan, compren algo de comer. La cocina está vacía. Sí, me encargaré. Nos. Nos haremos cargo de eso. Ah, ya hagan lo que quieran, pero resuélvanlo, ¿sí? Voy a estar bien con la bicicleta, no te necesito. Nasli, no actúes así solo para hacerme enojar. Esta bicicleta no sirve para nada. Justamente usaré esta bicicleta que no sirve para hacerte enojar y regresaré sin problema. No interfieras. Y no me sigas. Sí, está bien. Ay, no, Zabas. Nasli, si quieres, yo te llevo. No, no me vas a ayudar. Pensé que ibas a creer que te llevara. ¿Por qué habría de permitir que me ayudaras? Te pedí que te detuvieras para hablar un poco. No, no puedes descomponerte. Zabas, no necesito que me ayudes. Vete. ¿Recuerdas que te lo dije? ¿Cómo podría olvidarlo? Veré qué le pasó. Aunque no hay nada que revisar, ya vimos que está picada. ¿Qué? Sube. ¿No subirás? No, gracias. Me iré caminando. Nasli, sabes que no te voy a dejar. ¿Por qué no me dejas en paz? Tú sabes que soy Nasli la ruda, la misma de antes. Sí, fui normal por un tiempo, pero es mi naturaleza. Compréndelo. Y yo también. Sabes que soy el rudo de siempre. Te llevaré a la fuerza. Y yo voy a gritar por ayuda diciendo que me estás secuestrando. Si quieres, grita fuerte. No, no, Zabas. ¡Zabas! ¡Ayuda! ¡Me están secuestrando! Nasli, creo que ahora estás más pesada. Tú estás más pesado. ¡Ayúdenme! ¡Me están secuestrando! ¡No la toques! ¿Qué estás haciendo? ¡Bájala ya! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué no escuchaste? ¿Qué le haces a esta chica? Señora, yo la amo. Es más, la amo mucho. Dígame, ¿eso es un crimen? ¿Tú conoces a este muchacho? Yo jamás lo he visto. No lo conozco. Como sea, ¿cuál es la diferencia? Es obvio que me estaba secuestrando, señora. Mira, parece que ella no quiere estar contigo. ¡Vete! Ella también me ama. Esa es la manera en que ella me ama. Ella es mi novia, señora. Compréndame. Tu exnovia. No lo olvides. Este animal, este tonto me dejó. ¿Por qué debería amarlo? Dígame. Entonces, ¿tú sigues amando a este chico? Yo no lo amo. Odio a este hombre. Ella me ama. ¿Que no te amo? Ella solo quiere llevarme la contraria. No me ama. ¡Sí, sí te amo! ¡Ya! Escúchenme, tú ya deja de hablar. ¿Y tú no te das cuenta de que está dolida por tu comportamiento? ¿Y tú lo sigues amando? Eso es muy obvio. Si yo no hubiera intervenido, ¿qué hubiera pasado? Mírense, ustedes son una hermosa pareja. Solucionen esto. ¿Por qué no están juntos? Gracias, señora hermosa. Ven aquí. ¡No! ¡No, qué es porco! Vayan, vayan. Disfruten de sus años de juventud. ¡Señora! ¡Tengo que comprar fruta y unas naranjas! ¡Suéltame! ¡Bájame! ¡Maldito! ¡Que tenga buen día, señora! Secuestrado. Te dije que lo haría a la fuerza. Si no estás cómoda, podemos cambiar lugares. No te molestes. Este sofá es más grande. Podemos dormir juntos sin ningún problema si quieres. ¿Eres tan divertido? Tu novio estaría celoso. Por favor, ¿podríamos dejar esta conversación sobre el asunto del novio celoso? Oye, ¿me permites preguntarte algo? No quiero. Pero te preguntaré. Tú a mí me amas. Tu corazón me pertenece. ¿Cómo puedes estar con Gigi? Además, yo no te amo. Oye, ¿sabes? ¿Por qué no tratas de dormir? Y ya no me molestes. No pienso contestar ninguna de tus estúpidas preguntas. ¿Sabes qué pienso en nosotros cada vez que voy a dormir? Los momentos, los días, todo el tiempo que pasamos juntos tú y yo. Algunas veces viendo nuestras imágenes en la pared. Otras en mi cuarto recostados viendo una película. Algunas veces nos sentábamos bajo el cielo estrellado sin decir una palabra. Porque no las necesitamos para entendernos. Por ejemplo, sé que las escuchas sin decir nada. Y mañana estaré dormido pensando en este momento. Para mí esto es suficiente. Poder compartir contigo este momento. Que pases buena noche. Buenas noches. ¿Lo dijiste en serio? ¿Te dio miedo? No sé si es razonable. No puedo encontrar otra manera. ¿Qué manera, Ali? Si pudieras creerme sin preguntarme nada. No podemos casarnos porque tu padre no aprueba nuestra relación. ¿Cuál sería una buena razón? No lo sé. Por ejemplo, cuando no haya ningún problema. Pero tú quieres que yo te siga sin que esté haciendo preguntas. Si pudieras ver las cosas como yo las veo. No te comprendo. Tu voz hace que me asuste. Me da miedo no poder protegerte. ¿De qué? ¿O de quién? De cualquier cosa. Yo sé que planeas algo. Puedo sentirlo. Pero por favor no lo hagas. Tranquila. Tú no eres la que debe sentir miedo. Si mi respuesta es afirmativa, ¿dejarás de sentir miedo? Podríamos irnos. Y vivir sin miedo. ¿A dónde? Muy lejos. En donde nadie nos encuentre. Me agrada escucharte. Pero tu respuesta fue no. ¿Por qué tiene que ser así? Yo podría quemar este mundo por ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¿Ali? ¿Sabas? ¡Nasli, deben levantarse! ¡Ali, se fue! ¡Regresó a casa! ¡Planea algo! Céline, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Ali se fue? ¿Cuándo se fue? ¡Acaba de irse! ¡Escuché el auto! ¡Dense prisa! ¡Maldita sea! Chicas, quédense aquí. Tengo que ir por él. Yo voy, si no moriré de ansiedad. Entonces espérenme. Yo también iré con ustedes. ¡Ali, ya está! ¡Ali! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Vas a despertar a todos en la casa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasándote, hijo? ¿Por qué me estás mirando de esa manera? ¿Sabes muy bien lo que hiciste? No lo sé. ¿Qué hice ahora? Dime. ¿Cómo puede ser tan despreciable? ¿Tan indigno? ¿Tan desgraciado? No me insultes. Mi hija ya tomó una decisión. Ustedes se separarán. Así que ya olvídala. Déjala en el pasado. ¿Tu hija? Ella es tu hija, es tu hija, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dispararme? Tú tienes el arma en la mano. Debes hacerlo. Vamos, dispara, vamos. Si me disparas aquí, es garantía. ¡Hazlo! ¡Dispara! No mereces seguir viviendo. Ya está aquí. Espero que no sea tarde. Oigan, ¿qué está pasando? ¡Hazlo! No nos interrumpas. ¡No es su asunto! ¡Celine! ¡Ali! ¡Ali, por favor, no lo hagas! ¡Por favor, no lo hagas, Ali! ¡No lo hagas! Salgan de aquí. No hagan nada. No digan nada. No los escuches y dispara. ¡Aquí! ¡Celine! ¡Celine, vete de aquí! ¡Ah! 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 ¡Ali, por favor, no lo hagas! ¡Es tu padre! Él no merece vivir, Celine. ¡Ali, nadie se merece lo que estás haciendo! ¡No lo hagas! ¡Por favor, no, Ali! ¡Yo estoy aquí! ¡Ali! ¡Hazlo! ¡Ahora! ¡No escuches a nadie! ¡Yo no soy tu padre! ¡Hazlo! ¡No lo hagas, Ali! ¡Ali! ¡Aluq! Música Música Alí, por favor No lo hagas Estoy aquí contigo, Alí Haga el arma Zilin Es un idiota Reglízate, Alí Eres un tonto Eres un malagradecido Eres un perro Que escupe en el plato donde come Sí Eres el hijo de tu padre Igual de idiotas Sabas Podrías quedarte Tengo que hablar contigo Está bien Nazly Tú puedes irte Tengo que hablar con mi madre Ven Hijo Sabes por qué Alí estaba nervioso ¿Conoces la razón? Por supuesto ¿Qué fue lo que pasó? Alí ya lo sabe todo Le dije Todo lo que Haluk Le había hecho a Gunes ¿Qué? ¿Cómo pudiste decirle eso? Tuve que hacerlo, mamá Ya no lo soportaba No podía conocer ese secreto Y no decirlo Me siento mejor ¿En verdad? ¿Qué va a pasar Si él dice lo que sabe Sabas Yo creo que puede hacerlo Y quizás sea lo correcto Yo necesito decirle la verdad A Nazly también Hijo No Sabas Tú no puedes decir la verdad ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esconder Todas las porquerías Que hace este idiota? Este desgraciado Debe ser castigado, madre Mira Sabas Estás nervioso Y al parecer Has perdido el control Las cosas no son así Contesta, madre ¿Por qué debemos proteger Este idiota, eh? Porque el nombre de Mertoglu No es solo su nombre Nosotros somos parte de esto Sabas Me importa poco El apellido Mertoglu Para empezar El apellido Mertoglu No es de mi familia Segundo Si yo aún no he abierto la boca Es por Nazly Pero tan pronto Nazly Está protegida Puedes estar Segura de que no esperaré Un segundo Para denunciarlo Este desgraciado Pagará por lo que hizo Y nadie va a detenerme Nadie podrá evitar Que denuncie sus crímenes ¿Lo entendiste? Hijo, dame el arma Por favor Dámela ¡Ten! 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 Baja, vamos a hablar Baja, vamos a hablar ¿Te das cuenta de por qué estoy asustada? No debiste haber llegado ¿Qué hubiera pasado, eh? ¿Le hubieras disparado? Si no hubieras estado ahí, sí Si lo hubieras hecho ¿Lo hubieras disparado a tu padre? Te estoy preguntando Dime la verdad ¿Por qué me ves así? ¿Lo harías? Dímelo, Ali No tengo ganas de hablar ahora Pero hablaremos Tienes que decirme Si lo intentarás otra vez ¿Acaso no tienes nada que decir? No te interesa ¿Qué quieres decir? Que es mi asunto y no el tuyo Esas son tonterías ¿Tonterías o no? La verdad es que odio a ese hombre ¿Entiendes? Nada podrá cambiar esa verdad Él tiene que ser castigado Vamos a casarnos Vamos a casarnos Proponme matrimonio Y me casaré ¿En verdad serías mi esposa La chica de los ojos grandes? Claro que sí Me casaré Tu respuesta fue positiva Me doy cuenta Pero con una condición Haluk saldrá de nuestras vidas De acuerdo Vamos a casarnos ¿Qué? ¡Verdad! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!